Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de WildRef, aquí les habla SomigoAfter. Bueno chicos, tenemos un video que me habían pedido realmente estos días y es que hiciera una especie de tier list, pero de campeones en base a tu elo. En este caso, como estamos a comienzo de temporada y la inmensa mayoría por supuesto no estamos en nuestro pick elo, lo que haremos es en base a nivel de dificultad de los campeones, o sea tendremos campeones de dificultad baja, dificultad media y dificultad alta. Y para medirlos, obviamente lo vamos a fijar por supuesto en la complejidad mecánica, pero también me parece correcto tener en cuenta lo que exige el campeón a nivel de ejecución, ya que podemos tener campeones que no sean tan difíciles de jugar a nivel mecánico, pero sí que exigen otros conceptos de juego a la hora obviamente de querer sacarles provecho. Así que bien, por supuesto, como saben, es una tier list en base a nivel de habilidad del jugador, o sea, eso quiere decir que hay campeones que pueden estar en dificultad baja, pero que puedan ser mejores en el meta de la dificultad alta, así que eso lo aviso a primeras para que lo sepan. La tier list completa de 5.0 la tendremos por supuesto el día de mañana aquí en el canal, así que bueno, vamos a comenzar hablando sobre la línea del varón. Bueno, hice un slot ahí abajito de decir ganas o eres troll, porque era para representar un poco a la gente que juega de carrera en la top lane, que realmente son, la mayoría son autofills que son adcarris, que juegan en la top, y bueno, es un picks que realmente sea la adcarris que saques, o sea, posee tres ejemplos, pero puede ser cualquiera. Si tú juegas una adcarris en la top, tienes que ganar la línea, si no ganas la línea, no hiciste nada básicamente, porque no le vas a aportar nada a tu equipo, una tristana que haya 0-3 por detrás, y que realmente tenga otra de carrera en la bot lane, o sea, que no hiciste nada para tu equipo realmente. Así que, esos picks que tienes prío, y que tienes que ganar y estompear la línea, si no, no sirve para nada. Después tenemos campeones de dificultad baja, ¿no? Vamos un poco ahí, voy a hablar obviamente de lo más destacado y explicar ciertas cosas. Campeones buenos realmente para jugar cualquier tipo de elo, campeones como Zed, que es realmente para mí el top lane obviamente más fuerte de lo que hay en el meta. Tenemos a Doctor Mundo, una gran mente bastante, bastante fuerte, muy automático, mecánicamente súper sencillo. Y funcione cualquier tipo de elo porque está demasiado roto. Después tenemos a un Nasus, que cuidado, Nasus me está sorprendiendo, su empen que tiene, obviamente, un excelente escalado, eso lo sabemos. Pero bueno, puede armarse un poquito corazón de acero, puede hacerse un cercenador si quiere ir contra tanques. Es un empen que termina siendo como un tanque, un boss final, un empen que tiene daño, mucha curación, mucho aguante, que baja ataques también. O sea, es una locura, una combinación interesante para, digamos, una compo de escalado, así que bastante bien. Trindamer y Timo, campeones que tienes que, obviamente, tienen buena fase de líneas y se saca ventaja en ese sentido, son bastante molestos. Y bueno, el resto, un poquito lo mismo de siempre. En dificultad media quiero destacar, por supuesto, a Darius. Es un empen que si entiendes un poquito el concepto del campeón y realmente lo sabe jugar. Es bastante bueno y bastante bueno en este meta porque es un empen que va bien contra compos un poquito más papel, vamos a decirlo así. Y también contra compos tanques, un empen que es bueno en teamfight, bastante bueno. Y bueno, en teamfight largas, o sea, que en ese sentido, en el meta en el que estamos, el campeón funciona bastante bien. Después tenemos a Sion, que quizás a nivel mecánico no es nada del otro mundo, es cierto, pero se exige ciertas cosas. Bueno, jugar un poco inteligente, encima es un campeón de escalado, por supuesto, ya que ahí da un poquito de complejidad. Pero lo bueno con Sion es que es aprovechar los momentos específicos también para topar torres. O sea, no jugar intinción, pero un buen Sion sabe meter presión en las líneas laterales, sabe cuándo moverse, cuándo ir para un líneo o para la otra. Porque realmente tiene muchos años en las torres y en ese sentido sí te exige un poquito de macro. Así que está bastante bien. Después tenemos campeones como Orko, como Goli, como Shen, campeones tanques y con mucha guante bastante fuertes. Y bueno, el resto creo que no mucho que destacar. Y lo que sí quiero enfocarme en lo que sería el Nino el Barón es la dificultad alta. Porque creo que en muchos lugares, o muchas veces, no sé si han escuchado, como que Fiora debería ser, no, tiene ese más. O mucha gente que la pone muy arriba, camino un poco lo mismo. No sé, Akali en top, que no es oro natural, pero bueno, Akali en top. Y ese tipo de campeones, ¿no? Un Gragas, a veces la gente pone hasta Gragas por encima de campeones muy meta como Zed o cosas así. Y yo creo que en ese caso depende muchísimo de tu nivel de habilidad. Si realmente tú, para ser una buena Fiora, es que es un 0.0.5% de jugadores que realmente le sacan provecho a ese pick. Y es la realidad, es un pick que no tiene ni pick rate tampoco tan alto como otros campeones. Y tampoco tiene tan buenos win rates. O sea que realmente es un pick difícil de poder ejecutarlo. Es un pick que realmente es bueno fase line, es cierto. Saca mucha ventaja con ciertos matchups. Pero después es un pick que es más sprint pusher. No es bueno en teamfight y estamos en un meta de teamfight. O sea que hay cosas que hay que tener en consideración, digamos, en ese tipo de picks. Camille, por ejemplo, yo le recomendaría si vas contra un tanque, contra un ore, contra cosas así. Un Zed que ahora tiene mucha escala de vida y que realmente se puede hacer cercenador, rey arruinado y ese tipo de cosas. O sea que es un campeón que a medida que va escalando puede bajarse el tanque. Tiene mucha presión en top. O sea que en ese sentido está bastante bien. Y bueno, pero para mí, así como dificultad alta, campeón que funciona bastante bien, por supuesto, es Jace. Jace realmente tiene mucha pri en top. Tiene muchísimo daño. O sea, realmente que sí es efectivo a nivel general en el meta. Sí, por supuesto, tiene esa habilidad. Jone, un poco lo mismo de su campeón, que hay que tener un poco cuidado en fase de líneas. Porque sus primeros niveles no son tan buenos. Pero después es un campeón que tiene muchísimo daño. Que lo juegas un poco como un luchador asesino. Tienes que ir por la línea de atrás, hacer cazadas. O sea que realmente el campeón sí exige, digamos, tener un poquito de macro. Un poquito de hacer focus al momento dedicado. Un momento de tomar buenas decisiones. Pero en el momento de tomar buenas decisiones. Después de vamos a hablar como Yasuo. Juego, que realmente es solo tan que está fuerte. Pero eso es contra ciertos picks y ciertas combos específicas que también va a funcionar bien. De resto, no es tan buen pick. Y bueno, Gwen, Irelia, Riven. Lo que ya sabemos. Akali, para mí, por supuesto, Akali en la tople no es otro el principal. Así que no le va tampoco tan bien que digamos. Y bueno, después tenemos campeones como Zinger. Que hay que ser muy UTP y cosas así. Bueno, ya saben que ni siquiera jueguen que, chicos, no es meta para jugar eso. Ahora vamos a lo que sería la jungla. Ahora, por supuesto, dificultad baja. Campeones destacables como, bueno, Bolivar, Doctor Mundo, Olaf. El clásico counter pick de las compas AD. Rammus. Campeones que, si tú realmente eres tipo platino, esmeralda, diamante. Que funcionan bien. Warwick. Warwick realmente es bastante bueno. Shyvana. Tryndamere. Cosas así realmente agresivas. Y bueno, dificultad media. Realmente hay campeones súper sólidos en este meta. Como por supuesto Hecarin, que es una bestia. Es una bestia de la jungla. Súper recomendada, Warwick y Karin, chicos. O sea, si quieres realmente subirlo, juegues que Karin. Porque es un campeón que lo que te exige para mí, por supuesto, es tener mucha iniciativa. Porque realmente el campeón que tiene mucha movilidad en el mapa, tienes que aprovecharlo. Por supuesto. Y también es un campeón de team fight un poco más largas. Así que tienes que también hacer focus a la línea atrás del enemigo. Es un campeón que tiene aguante y daño a la vez. O sea, que realmente si sabes molestar, sabes pelear en ese sentido. Entrar, salir, ese tipo de cosas. Es súper bueno. Demasiado roto, ¿no? Tenemos a Nunu, que Nunu, si le preguntas a un pro player del LoL, te dirá que Nunu es un campeón que no tiene counter. Y es tal cual así. Es un campeón que solamente hay que responderle. Es la única forma de hacerle counter. Porque tiene mucha presión, mucho ganqueo. Y tiene un doble smite con el mordisco y el smite. O sea, que en un objetivo 50-50 es una locura. Después, bueno. Darius es un campeón realmente de las junglas que actualmente se juzga mucho. Sin Sao, bueno, Evelynn. O sea, que es bueno en solo Q. Lilia es bueno contra tanques. Kha'Zix. Y bueno, yo creo que ahí no hay mucho que decir. En dificultad alta, como pueden ver, la mayoría de campeones no son junglas naturales. Eso es un poco lo que sucede en la jungla. En el alto se juegan campeones que son buenos a nivel individual para hacer plays. O también para tener buena tinta y buen escalado. Un poquito que sus junglas, digamos, más naturales. Son, por ejemplo, Lee Sin. Que obviamente es un campeón súper jugado. Pero realmente para sacarle provecho a Lee Sin hay que ser bueno. Es la realidad. Y con Kane, un poco lo mismo. También pueden ver Kane en, no sé, en esmeralda, en diamante. Que parece que cae bastante a pedazos. Pero el pick está bastante roto. Pero si sabe sacarle provecho, por supuesto. Es un campeón que tiene que escalar. En el sentido de que, bueno, tiene que cargar la pasiva. Hay que ser un poco proactivo en early. No estoy tratando en ese sentido. Y después, el campeón va solo. También tenemos campeones como Zed, como Jone, como Rengar. Que exige, obviamente, bastante habilidad. Gwen, que tiene que ser un campeón de escalado. Así que no tiene tanto banqueo en early. Y hay que ser inteligente. Y para que tu equipo, por supuesto, aguante ese early. Campeones como Riven, Aatrox. Y como pueden ver, la mayoría, la inmensa mayoría, son campeones. Por supuesto, que no son junglas naturales. Camille es un campeón que yo no recomendaría jugar en la jungla. Honestamente, es un campeón que está bastante en el final de la jungla. Y otra cosa, bueno, Jax también. Jax, ni siquiera juega en Jax en la jungla. Es el peor jungla que hay, que existe. Así que son cosas así. Y bueno, Kale, solamente la gente de Challenger la juega. Más que todo, tribu cúbicos es así. Y tampoco jueguen en Kale jungla, por favor. Porque no es lo recomendable. En medio, chicos, hablemos un poquito exótico. Bueno, picks exóticos que a veces la gente juega, lo dejaría ahí. Action, a menos que seas min action. De resto, no jugaría action en medio. Dificulta baja, campeones. Realmente bastante fuertes. Tenemos solamente a Lux. Tenemos a Bran. Tenemos, por supuesto, a Veigar. A Anny. Campeones realmente que son fuertes en este meta. Son bastante buenos y son sencillos de jugar. Si no te quieres complicar la vida, si realmente quieres ejecutar algo simple. Esos campeones son muy recomendables. Morgana es un peón que va también para mí muy en automático. O sea, su fase de línea es lo más fácil que existe en la historia de Wild Rift. Es un peón que solamente pone un charco y ya está. Y te haces toda la oleada y así sucesivamente. O sea, que es bastante sencillo. Y bueno, de resto, yo en dificultad media, por supuesto, sí estaco picks. Porque tenemos a Aurelion Sol, que es una bestia actualmente. Bastante bueno, hay que decirlo. A Six, que incluso se iba a bufear recientemente. Y eso lo veremos un poquito más mañana con otra Tierlys. Pero Six está bastante fuerte. Blybill se aprende más de escalado, que exige obviamente ciertas cosas. Pero está bastante bien. Ari, Syndra, Vex. También realmente que están sólidos en este meta. Ahora pasamos a la parte alta de la línea de medio. Y bueno, tenemos, por supuesto, campeones geniales que hacen mucha diferencia. Como por ejemplo Orihanna, que es un campeón realmente de escalado. Como buena teamfight. Zoe, que si sabes dominar bien, le va a sacar mucho provecho. Campeón como TF, que tiene mucha presencia en todo el mapa. Akali, que con Akali yo digo que, por supuesto, no es un meta que venga favorable. Porque hay menos cosas que pueden shotear. Pero no siempre hay compostanques. Si tienes la posibilidad de poder jugar una partida de sin mucho ACC. Donde no tenga tanto counter y todo el asunto. Akali, por supuesto, es un gran campeón. Bueno, es como Kassadin, como Yone. Yasuo, yo Yasuo sé que es un campeón genial. Muy divertido de poder jugar. Pero la verdad es que Yasuo tanque está muy por encima del Yasuo normal. Y por eso es que Yasuo siempre lo vemos en las partidas perdiendo por mucha diferencia. Tenemos a una Katarina, que es un campeón más de OTP. También Jace, que yo realmente Jace en medio lo pongo realmente muy por debajo de lo que sería el Jace en la top lane. Porque creo que si vas a jugar Jace como tal, es mejor jugarlo en top. En top tiene mucho más frío. Va mucho mejor en esa línea. En medio ya se enfrenta con campeones de rango. Y es un poquito diferente la forma, ¿no? De poder jugarlo. Tenemos más campeones como Echo también. Que nos hace sacarle, por supuesto, provecho. Porque Echo es un campeón que es un campeón Belé. Que su early va un poco lento. Pero bueno, después es realmente con kills one shotea a todo el mundo. Tenemos al campeón como Irelia, Gragas y Zinke. Son campeones realmente de muy high elo. Así que ahora pasamos, chicos, a lo que sería la línea del dragón. Tenemos, por supuesto, los AD carries. Bueno, exótico porque muy rara vez se ve este tipo de picks. Después tenemos dificultad baja. Por supuesto, campeones muy sencillos de jugar que son buenos como Sivir, por ejemplo, en este meta. Yo Sivir, la gente siempre la subestima. Siempre digo lo mismo, pero es que es súper subestimada. Y bueno, viene de ser nerfeada dos veces porque realmente está ganando bastante. Entonces, por supuesto, es bueno en este meta. Campeones como Jinx, como Ashe, como Mufortune. Bueno, Korki que casi nunca se ve, la verdad, bastante. Olvida de qué decirlo. Después tenemos campeones de juguetad media que son bastante buenos en este meta. Como, por ejemplo, Israel, Lucian, una Caitlyn, un Varus, un Jinx. Jinx no es bueno contra tanques, pero realmente si no hay tanto tanque en contra, es genial. El campeón tiene realmente muy buena fase de líneas. Tenemos una Kai'Sa que es una moneda del aire. Siempre hago lo mismo porque muchísima gente la juega. Y es como que no sabes qué Kai'Sa te toca. Una estompeada o una Kai'Sa realmente que escala muchísimo y es una locura. Sale es bastante buena. El tizena también. Y dificultad alta. Por ejemplo, pongo a Draven de primero. Porque a diferencia de Seri, que los dos me parecen grandes campeones y realmente sabes dominarlos. A diferencia de Seri, Draven es un campeón que es más individual, ¿no? En el sentido de que destaca más realmente tu micro y cómo sabes manejar el campeón. Tienes obviamente mucha facilidad para escalar por el tema del oro, de la pasiva. El campeón de Seri es un poquito más support dependiente. Sobre todo en early, es súper support dependiente. Es una fase en línea bastante mala. Y le cuesta en ese sentido empezar a escalar. Bain, realmente es un campeón genial en este meta, por supuesto. Un matatanques, nato. Un campeón realmente muy, muy, muy bueno. En todo sentido, muy bueno en tinfa y en general. Tenemos a Samira, que es un poco como Katarina. Y gracias a la Katarina y los ADK. Es un campeón que realmente o estompeas y estás muy por delante. Y empiezas a hacerte un montón de pentakills. O se te complica mucho la partida porque no tienes tanto el daño posible. O sea que si vas por detrás es muy complicado. Sobre todo en un meta donde hay mucha tinfa y mucho tanque y muchas cosas así. No es como lo que le venga a lo mejor a ella. Tenemos a Twitch. Es un campeón realmente muy fuerte en high elo. Pero su fase en línea es muy complicada. No sé cómo que hay que saber manejarlo, por supuesto. Y claro, Nila, ¿no? Que bueno, eso sí es complicado de jugar, por supuesto, en la línea del dragón. Y ahora vamos a pasar, por supuesto, a lo que sería el rol de soporte. Tenemos... Esto le va a encantar, chicos. La verdad que ya será un poquito de juego con lo que también ven en las partidas. Es porque tenemos autofill troll porque hay gente que siempre va autofill. Y siempre la mentalidad del autofill es decir, si piqueo daño, voy a ganar o tengo posibilidades de ganar. Y se saca un Baker que no tiene ningún tipo de sentido a nivel mecánico. Se saca un Baker Support y se saca también una Ashe y cosas así. Entonces es como que es un poquito el trolleo que se hace siempre, ¿no? Con Pyke lo pongo ahí en Tecree Faker porque es un poco también la moneda al aire de Pyke. Pyke es un campeón que realmente también la juega mucho autofill. Donde la gente cree que también había me quedado en un asesino y iba a ser un campeón que tiene muchos daños porque así voy a cargar. Y de hecho Pyke, si no estuviera bufeado 10 veces seguidas el año pasado. Bueno, estoy diciendo 10 veces por decir algo, pero se bufearon un montón de veces. Si tuviera menos daño y no estuviera tan roto en ese sentido. O sea, en el daño que aplica, pues sería un campeón realmente de dificultad un poco alta, hay que decirlo. Pero tiene demasiado daño, así que a veces como que no importa mucho lo que hagas. Porque el campeón realmente escala bien y es fácil pegar la última y automático también. Entonces, en ese sentido está ahí. También tenemos campeones de dificultad baja que es, por supuesto, Soraka. Está muy broken, muy rota, súper recomendable para jugar. Y ese campeón realmente es muy sencillo, no tiene nada a nivel mecánico, así que está bastante bien. Tenemos, por supuesto, a Lux. Tenemos a Blizzcrank, que Blizzcrank sí me gusta. Como cuando la gente juega autofill, Blizzcrank es un campeón fácil de jugar. Y es el único campeón de gancho, además de, por supuesto, Nautilus. Que funciona bien con el autopuntado. Tú realmente puedes tirar los ganchos autopuntados y puedes pegar varios. Con Thresh, por ejemplo, con Pyke no funciona así porque, a ver, son ganchos mucho más lentos, ¿no? Por el tema de cómo se cargan. Después tenemos, en cuanto a dificultad media, tenemos, por supuesto, un campeón como Zona, que es muy bueno si sabes manejar bien el tema de la pasiva para pegar los stun en el momento dedicado. Tiene una ulti de teamfight. Se das manejar realmente muy bien eso. Además, por supuesto, como todo support de peel, el tema de posicionamiento hace una diferencia enorme. El campeón de Desengage, como por ejemplo, Yanna, que realmente es bastante bueno también en ese sentido. Bueno, Yumi, por supuesto, una buena Yumi, por más allá que sea el meme de Yumi AFK y todo, una buena Yumi, hay mucha dif. Yo creo que realmente bastante roto y que, si tú sabes bajar, subir, aplicar la pasiva, entrar, o sea, realmente, ahí en ese punto es una locura de campeón. Digamos, una karma que, bueno, también se me vea un poco como Zona, ¿no? Si sabes manejar el tema de la pasiva para la habilidad potenciada en el momento indicado, en la teamfight. O sea, pero realmente que cumple muchos roles, diría yo, o digamos, mucha utilidad en todo el equipo. Porque es el meme que tiene peel, porque tiene daño, porque tiene iniciativa, porque tiene engage, y tiene Desengage con la ulti. O sea, que a la vez, realmente es el meme bastante completo. Tenemos a Lulu, tenemos a Nami, bueno, el resto creo que campeones un poquito ahí, ¿no? Lo clásico. Y, por supuesto, en dificultad alta, como pueden ver, chicos, el único support natural de dificultad alta en Wild Rift, por supuesto, es Thresh. O sea, es el único support que a nivel mecánico importa muchísimo, muchísimo el nivel del jugador. Ahí puedes hacer toda la diferencia del mundo con ese campeón. Y yo creo que es lo único que hay actualmente en la botlane, por supuesto, para poder hacer tal diferencia. De resto, Gragas, pero eso sí es muy high elo. Por eso también, por supuesto, acompaña a Thresh. No es un support natural, pero Gragas es un campeón realmente muy bueno donde lo pongas, ¿no? O sea, puede ser jungla, puede ser medio, puede ser top, y también puede ser support. Y en high elo se utiliza realmente también de support. Así que, chicos, esto sería, digamos, esta pequeña tier list. Vamos a llamarla así, pero en base, por supuesto, a nivel de habilidad de los jugadores. Así que, bueno, espero que os ha gustado mucho el video, como siempre. Déjenme en los comentarios, como siempre digo, por supuesto, estos videos y estas cosas. Dóndame para que ustedes opinen. Den ahí su feedback, ¿qué les parece? Y el día de mañana tendremos, por supuesto, la tier list completa del parche 5.0A. Que hay cosas muy interesantes en cuanto a números. Así que, vamos a ver cómo está el meta. Y bueno, espero que os ha gustado mucho el video, como siempre. Aquí les saludo su MiWaft. Nos vemos en la próxima. Y hasta luego.